Aquí nos vamos Rigo, oye, aniversario del sonido twist, el grito de la banda Eso Vámonos mis superlucky, le empiezo a animar, le empiezo a animar Vienen los amores, los amores, los amores Vienen chiquichas Vámonos Luqui, vámonos Luqui, 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 Luqui Sí señor, échale sabor, échale sabor, venga, sí señor Sube la voz Luqui, sube la voz, sube la voz Luqui Vamos a bailar, vamos a bailar 19 aniversario Se vino a cotorear ¿Dónde está la pitufisa? Venga la pitufisa Puro pitufote Puro pitufote Puro pitufote Los invencibles, invencibles Puros invencibles, puros invencibles, puros invencibles Con la chela arriba, con la genia arriba La bucana, la bucana, la bucana Bucana arriba y arriba Mi banda mexicana que suene Chiquichas Chiquichas Venga Chiquichas Venga Chiquichas Venga Chiquichas Aníbala Luqui Sí señor Vaina la cumbia Vaina la cumbia, perruna Súbeme Luqui Vaina, 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 vaina Vaina la cumbia, perruna Sonido tui, sonido superluqui Hoy 19 aniversario Dios mío Hagamos historia Sonido superluqui Gracias a Dios Un buen día Bendice Sonido superluqui Guardándose el mejor Del momento de alegría Y la cazable es el éxito Se Lo sé que es para Chiquichas Para Quibi Esta noche para Buti Para Llamerito Para Eric Para Claudio Para Gasset Para Vivi Esta noche para Miri Aris Edith Para Jacky Para Jacky Para Jacky Para Johnny Esta noche para John Esta noche para Jacky Para Chiquichas Y Marilí Qué bonito nombre Marilí Dios mío Échale rico Te vengo tocando Juanito Grabando Y el río Te llóvate a tú Muchas gracias Porque la bochomanía Su alimento Saludos y versos Lo pone contento Toda la bochomanía Dice Que la cumbia Venga a las cinco Y todas las cinco Y todas las cinco Y todas las cinco La cero Colores El Cali Ese rato Los que mandaron Todas las cinco dos Todas las cinco dos Todas las cinco dos Esta noche presente Sí señor En las dos lo que me perona Venga esta noche Se lo coman eso Dice la cumbia Dice la cumbia Dos cuantos El Contones Esta noche Para el papá Cepasillas Los Contones Esta noche Llegó a la esquina Del Movimiento Todos los cabrones La banda más chinguda Más perrona Esta noche Charlatana Brooky El Barrio Esta noche Para el sonido Jesse Latín Para el baile El huevo Diablo Para el sugar Para Bambi Venga Venga esta noche Para Andy Boy Boy El famoso Ñoyo Super Luqui Sí señor Esta noche Dice la verdad Aniversario Sonido Rigo Sonido Twist Rigo Piermario Hagamos historia Rigo Que suele Ese famoso Jair El Grifo Sonido Super Luqui Sonido Twist Kevin Gloria Puro Santanero Puro Santanero Jair Panquer La diferencia Dice esta noche La cerveza Mi licio Las mujeres Mi adicción Llegaron esta noche Incansables Del sabor Esta noche Para Eguio Dj Tando Para Sipa Ugre La cumbia que vengo tocando Bañito grabando Ya llegaron esta noche todos tus sacados Los pitubotes de la 52 Son los pitubotes presentes esta noche Superluqui, échale Esta noche el ambiente sonidiano de la ciudad de Nueva York Aqueles alifordian las bombas de Nueva York Esta noche para ese propio famosísimo Charly Ruiz Esta noche el famoso caster Erty Cruz La famosa Elizabeth y Cenos Esta noche para Beto Godínez y Escucho Mendoza Mertabe, Gregorio, para Gabriel Luna Esto lo dice la mochila, muchas felicidades Esta noche para Sonido Twist en su 19 aniversario Esta noche que sigan los éxitos de su... Sonido Twist Esta noche de noche la miraba, vamos, vamos, vamos a Nueva York Para Charly Ruiz en el famoso caster Hagamos historia Tweet Superluqui Vamos a bailar mi felicidad Ahí wey Que suene, que suene, que suene La cumbia que vengo tocando La cumbia que vengo tocando La cumbia que vengo tocando La cumbia que vengo a ser Y todos sus amigos Un arroz, un arroz, un arroz Mi amor, a Berlín El escapante del cachorro Enamorado cachahua Pito Bote de los 52 De la Trinidad de Pango Santana, Juan de Pérez, presente Superlucky, Santana, Juan de Pérez Por ahí mi compadre Jay que nos dé chance Dos temas por ahí, por supuesto Ray Jay por ahí